La Asociación de Productores de Aoleaginosas y Trihuanapo efectuó en su centro experimental de San Pedro en la zona norte un día de campo para evaluar los avances de su programa de mejoramiento PMGO. Así la institución centró su muestra en tres puntos, épocas de siembra de soya, la comprobación de variedades de soyas tardías y precoces y sus líneas promisorias de soya con resistencia a la arroya asiática gracias al gen RPP4, explica Diego Valdelomar, coordinador de la unidad de investigación de ANAPO. Se puede considerar que estamos a la par con los países de investigación, entonces tenemos una gran variabilidad genética. En esta ocasión justamente teníamos invitados agricultores y técnicos para poder seleccionar las futuras variedades, entre los cuales los trabajos que nosotros ya teníamos evaluado nos ayudaron a respaldar con los criterios que ellos manejan en sus propiedades, lo han visto cómo se puede comportar en su zona o y más todavía en su lote o propiedad. Valdelomar hizo especial énfasis en la variedad Socorri y sus cualidades técnicas, además de otras dos líneas promisorias de próximo lanzamiento comercial. Tenemos un material Socorri, un nuevo lanzamiento, es de ciclo intermedio, tiene muy buena carga, es un material de techo productivo, tiene excelente respuesta al tema de sequía principalmente y tenemos otras dos líneas que están como próximo lanzamiento, que están como código experimental, un material 372, es un material muy sano, enfermedad de final de ciclo, tolerante a la sequía, grano grande y por supuesto que este material de alta producción. A continuación la evaluación de esta experiencia técnica en voz de los productores invitados. Primero felicitar y agradecer a nuestra institución Quejanapo por darnos la oportunidad de ser parte de poder evaluar estas líneas que se nos van a venir, a futuro van a ser variedades, entonces me parece excelente. Felicitarlo al ingeniero Valdelomar también por ese empeño que ha puesto en mostrarnos estas variedades que nos han visto un potencial bastante, bastante, muy, muy bueno. Entonces nosotros como productores estamos muy agradecidos en ese sentido. Hemos visto variedades resistentes a lo que es roya, hemos visto variedades también de alto potencial de rendimiento. Nos parece muy, muy buena la acertada, todas las líneas que se han mostrado y a mí me llamó la atención mucho el tema resistente a lo que es roya. He de destacar el trabajo que hizo Anapo en esta campaña. A mi modo de ver, tiene un buen menú de opciones en cuanto a variedades. Hemos podido observar variedades para diferentes situaciones, variedades de ciclo corto, intermedia y larga, dentro de las cuales hay líneas bastante interesantes en cuanto a, pueden ser una alternativa para la zona. La zona busca nuevas opciones, ya es hora de tener nuevas alternativas y para ello el trabajo que han hecho Anapo me parece de lo más importante, porque han hecho un resumen de las condiciones que necesita el productor hoy en día, digamos, precocidad y rendimiento adecuado. Ahora me pareció bien, hay el tema de las nuevas variedades, hay variedades muy buenas y hay variedades también que hay que descartar y siempre viendo una opción a la mejor adaptada al norte, he visto yo mayormente muy buena que puede ser para el norte, son tres variedades. La variedad que a mí me llamó la atención es la socori y la cardenal. ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL